Entonces en este diapositivo nos muestran cómo se activa la respuesta SOS. Entonces tenemos el DNA, sustancias tóxicas que producen mutaciones o radiación ultravioleta. Producen mutaciones, generan cadenas sencillas, a esas cadenas sencillas se unen las proteínas SSB. Después esas proteínas SSB son reemplazadas por las proteínas REC-A que unen cadenas sencillas que están inactivas, pero cuando se unen a las cadenas sencillas se activan. Cuando se activan interactúan con unos represores de transcripción que es el represor LEX-A. Normalmente el represor LEX-A está unido a elementos de respuesta de diferentes genes como el REC-A, URA, URB o genes que codifican para polimerasas translesión. Entonces como la interacción de REC-A con LEX-A hace que el mismo se autoproteorice y se dañe, entonces no puede inhibir la expresión de estos genes y estos genes se empiezan a expresar, REC-A que participan en recombinación homóloga. Primero los del sistema de excisión de núcleos útidos, luego REC-A de recombinación homóloga y en último lugar los genes que codifican para las polimerasas translesión. Aquí hay un ejemplo en donde al producirse daños, por ejemplo, daños por los sendidores de las topis homólogas, entonces las topis homólogas generan rupturas y como no pueden reparar las rupturas que ellas mismas producen por efecto del medicamento, como las fluoroquinolones, entonces se producen muchas rupturas, eso por la respuesta de SOS activa la recombinación, la REC-A, la cual activa la respuesta SOS, lo cual hace que se expresen las polimerasas translesión, las polimerasas translesión producen mutaciones y muchas de esas mutaciones ocurren en los genes que codifican para las topis homogazas y esas topis homogazas se vuelven resistentes a los medicamentos que las inhiben, entonces esto se propone como un mecanismo en el cual se puede generar resistencia contra los antibióticos que son unidades de topo y somogazas.